Enrique Peña Nieto Felipe Calderón y todos los que están en el poder En verdad sirvan al pueblo Estoy totalmente en contra de Enrique Peña Nieto Y no lo quiero en el poder Y hasta le deseo que le parte un rayo en verdad Y que le parte el rayo a todos esos rateros Porque son una bola de rateros, delincuentes, narcotraficantes Y todo mundo lo sabe Bueno, el punto principal por el que yo estoy aquí Es que estoy en desacuerdo en la imposición que nos están haciendo en México Por eso estoy aquí en Time School, en la capital del mundo Para hacerle conocer a todo mundo de habla hispana Que no reconoceremos a Enrique Peña Nieto como presidente de México Por impostor, violador y por usurpador de funciones Está llegando así a la presidencia con una carta manchada Manchada de ilegalidad ¿Cómo es posible que legalicen lo que es ilegalizable? Peña Nieto no es mi presidente Después de seis años del escurio panista Y de haber tenido el fraude del 2006 Nuevamente tenemos este fraude 2012 La imposición y la manipulación de los medios Los mexicanos en Nueva York estamos conscientes Del gran problema que va a hacer Peña Nieto Y por eso apoyamos a los mexicanos en este momento Contra la imposición de Peña Nieto Yo soy 132, vivo en Nueva York Tengo familia en México Tengo 14 años luchando contra el sistema Contra toda la corrupción Y contra todo aquel que nos quiere sobajar A todos los que somos la clase trabajadora La clase estudiante A la población en general Y contra todo staff